¿Qué tal? Bueno, pues este vídeo va a ser sobre el tema de malware y temas de la IA Básicamente la pregunta es cómo es el malware en el mundo actual, ¿no? En el mundo en el que tenemos todas estas IAs que hacen de todo Pero bueno, realmente todo esto es un poquito antes de que todo esto haya pasado Porque ahora todo va a cambiar otra vez Y simplemente pues contaros que aunque quiero daros una perspectiva histórica En este primer vídeo de lo que es el malware Y sobre todo daros una visión de lo que ha sido mi trabajo en los últimos años El tema del malware Todo esto está cambiando cada día más rápido Y con el tema de los nuevos modelos de lenguaje Como ChatGPT, BART O si os queréis ir un poquito más a fondo También tenéis los modelos como Yama, que es el de Facebook Que se está popularizando mucho gracias a HackingFace Lo que quiero básicamente es daros un poco del contexto histórico Pues un poco de qué va la vaina Y diréis, ¿y por qué habla este señor en español? Cuando este señor trabaja fuera de lo que es el entorno hispano-académico Pues muy simple porque creo que hay que hablar en español de vez en cuando Y hay que popularizar el español como lenguaje científico Que el inglés ya está muy visto Bueno, empecemos ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Héctor Trabajo en el King's College Aunque trabajo allí, esto no representa en absoluto la visión de la universidad Esto es mi propia perspectiva Para vídeos perfectos ya tenéis a la IA Así que esto va a ser simplemente pues mi opinión y mis vídeos Que van a tratar de daros una perspectiva de lo que yo he trabajado Evidentemente ChatGPT probablemente dirá cosas mucho más perfectas de lo que digo yo Pero es lo que hay ¿Y en qué he trabajado yo? Bueno, pues he trabajado en IA Diseñaba pequeños algoritmos de inteligencia artificial durante mi tesis Después he trabajado en temas de ciberseguridad durante muchos años Que fue el motivo por el que vine a vivir a Londres Y ahora trabajo mucho en temas de software testing Y de hacer testing de aplicaciones de inteligencia artificial O de sistemas, modelos, etc De hecho tengo una pequeña aplicación que se llama Emlighter Que está en sus primeros pasos Y que bueno, pues que la idea es que al final acabe siendo algo interesante Pero poco a poco, sin prisa, no metéis prisa Así para daros un poquito de contexto Básicamente tenemos dentro de mis ramas de Machine Learning, Ciberseguridad y Software Testing Pues tengo muchos puntos, varios en los que he trabajado Pero muchos en los que he sienten secado Bueno, dejemos hablar de mí El tema del que hemos venido a hablar realmente es el malware Entonces, la pregunta es si el malware es un problema real Si el malware es un tema que nos afecta a todos Y si es un tema que se puede tratar Spoiler alert, lo es Pero claro, la verdadera pregunta es ¿Qué es eso del malware? Pues básicamente la aplicación de Facebook podría ser malware Siempre y cuando haga algo que vaya en contra de vuestros principios Y no tenga legitimidad para hacerlo Pero Facebook tiene legitimidad porque vosotros se lo habéis dado Así que no os quejéis El malware básicamente es un programa O una serie de programas o de funciones Que se van a instalar en vuestros sistemas Y que van a tratar de realizar una funcionalidad en contra de vosotros Puede ser que os roben Ya sea vuestros credenciales, tarjetas de crédito, etcétera Luego ya hablaré de esto Puede ser que se pongan a utilizar vuestros ordenadores para minar criptomonedas O simplemente puede ser que os encienda la cámara Como probablemente todo el mundo se despeche Sobre todo cuando ponen un pedazo de celo en la cámara Por cierto la mía no está cubierta Pero bueno, da igual El caso es dónde se puede encontrar malware Es decir, qué tipo de archivos, qué tipo de ficheros pueden tener malware Pues evidentemente si os vais a internet Y os metéis en páginas que no tengan mucha confianza Y os ponéis a descargar cosas como locos Sobre todo cosas que acaben con .exe Ya vais mal También tenéis malware Evidentemente no vamos a limitarnos solo a programas Tenéis malware también en documentos Tenéis malware también en PDFs Tenéis malware también en la propia página web La página web al final es un programa Tiene un código por debajo No el HTML pero sí el JavaScript Entonces si hay una vulnerabilidad en vuestro navegador Pues el malware la puedo utilizar Y evidentemente la idea es que os salvaguarde Vuestro propio antivirus Pero no siempre van a poder hacerlo Básicamente por daros una perspectiva De lo que os puede hacer el malware Pues os podría robar la identidad O podría robar la información Y si os gustan las cosas famosas Os podrían criptar los archivos Y dejarlos con todo patas arriba Pero bueno, no nos pongamos dramáticos Porque siempre hay soluciones Hacer backups ¿Cómo se infectan los sistemas? Lo más normal es que un sistema se infecte Por culpa de alguien Es decir, a mí me envían un correo electrónico Pienso que es Amazon Que he hecho un pedido O pienso que es cualquier cosa No le hemos publicado a nadie Yo hago clic en un enlace Y os sorpresa ese enlace Utilizo una vulnerabilidad Que está en mi navegador Y boom Ya está el sistema infectado Ya no hay mucho más que hacer Otras opciones Evidentemente pues también es que Que no hayáis hecho absolutamente nada Y que alguien sea capaz De conectarse a vuestro router Y entrar Ahí ya sí que estáis fastidiados Porque no hay mucho que podáis hacer Y eso básicamente lo que hace Es explotar vulnerabilidades del sistema Esto ocurre mucho con servidores Páginas en WordPress, etcétera De hecho hay mucha gente Que trabaja en seguridad en WordPress Que probablemente os podría dar Muchísima más información que yo De cómo estas vulnerabilidades Pueden afectar a vuestros sistemas ¿Cuáles son las mejores protecciones? Pues hombre evidentemente Apagar el ordenador Desconectar internet No volváis No volváis a conectaros en vuestra vida Y así Es muy poco probable que tengáis malware Pero con eso no lo vamos a hacer Pues Intentad tener todo actualizado Aunque las actualizaciones Pueden convertirse en nuevo malware Intentad tener el antivirus actualizado Aunque el antivirus Tampoco es que sea la panacea contra el malware Porque los antivirus muchas veces No tiene información suficiente de las cosas Y sobre todo Lo más importante de todo Es que tengáis suerte Es decir Que no os pongáis en situaciones En las que podáis acabar infectándoos Eso es muy importante Simplemente para daros una perspectiva De lo que os comentaba Del tema de los antivirus Pues aquí tenemos al bueno de Brian Dye Que era el señor vicepresidente de seguridad De Sigmate Que en el año 2014 más o menos Fue cuando dijo eso De los antivirus están muertos Si seguís pagando antivirus No os preocupéis Que puede que siga siendo útil Pero básicamente el problema está En que la forma en que tenían los antivirus De detectar malware Que esto ya lo contaré en otro vídeo No sirve No sirve pues porque Utilizaban bases de datos De firmas Que se encuentran dentro de los archivos binarios Y esas firmas es muy fácil cambiarlas Entonces puedes crear mil millones Trillones de variantes De un mismo archivo Cambiando la firma Y eso genera que las bases de datos De malware Tengan que estar actualizándose constantemente Y no es práctico No es práctico Ni no era práctico en su momento Ahí ya hablaremos un poco más De la IA De cómo la IA ha ayudado A mejorar estas cosas Pero para que os hagáis una idea Esto no escalaba bien Y al no escalar bien Pues necesitábamos encontrar otros métodos Para poder enfrentar el problema Pero eso ya lo iremos viendo Según vaya evolucionando Hoy solo quiero centrarme más En la parte histórica Así para daros un poquito De temas de Qué tipos de malware podéis encontrar Podéis encontrar los clásicos Que son los virus Todo el mundo ha ido a hablar De los virus Como el COVID Pero en temas informáticos Básicamente llega uno Te infecta Infecta al vecino Infecta a tu primo Infecta a tu abuela Infecta a todo el mundo Cuidadito con los virus Podéis encontrar los troyanos Como la aplicación de Facebook Por ejemplo No es malware Pero podría ser malware Tú llegas Te instalas una aplicación Qué bonita que es gratis O un programa pirata Qué suerte tengo He encontrado esto gratis Y resulta que ese programa pirata Por debajo Está robando tu identidad Está robando tu número de cuenta Del banco Está robándote Bueno pues Te está robando hasta el alma Podéis encontrar gusanos Que lo que hacen es infectar la red E ir infectando distintos ordenadores Como tengas un ordenador infectado Lo conectas a tu red Pues ese ordenador ya va a tratar De buscar vulnerabilidades en la red E infectar todo lo que hay ahí disponible Y podéis encontrar los botnes Los botnes son muy útiles Para la gente esta que hace malware Porque básicamente Si yo te instalo un botnet Luego puedo utilizar tu ordenador Para realizar cualquier tarea Lo cual es bastante útil Porque si yo por ejemplo Quiero atacar otro sistema Y necesito un millón de ordenadores Para generar un ataque Que sea de denegación de servicio Pues yo cojo mis botnes Utilizo mi command and control Y les digo Atacad, atacad, atacad Y ahí ya ellos tiran solos Son muy buenos Luego podéis encontrar Cosas más modernas Podéis encontrar por ejemplo El adware El adware Es un malware Que no os va a molestar mucho Porque básicamente Lo que va a hacer Es probablemente Instalarse en vuestro navegador Y cada vez que recibáis anuncios Van a cambiar El link De los anuncios Que tú tengas en la web Por el link Del personaje Que te haya metido el malware Entonces ¿Eso qué va a hacer? Pues que el beneficio económico De comprar el producto A través del link Vaya el tío Que te ha metido el malware Ahí está En una zona gris Que está bien Luego tenéis el spyware Todos estamos paranoicos Es cierto Sí Te pueden instalar malware Que te quite tu identidad Tarjetas de crédito Encienda tu cámara Encienda tu micrófono Todo lo que os podáis imaginar Ahí está Criptomonedas Están de moda Cada día menos Pero bueno Básicamente podéis tener malware En vuestro sistema Que se ponga a minar criptomonedas Sobre todo lo va a hacer Cuando estéis cargando El ordenador o el móvil Y cuando no estéis utilizándolo Porque la idea es Que no os moleste a vosotros O sea Yo instalo el malware Quiero tenerlo ahí Trabajando durante meses Y lo último que quiero Es que el usuario se moleste Bueno Y podéis tener el ransomware El ransomware es El más popular ahora mismo Porque llega Te encripta todas tus cosas Y ahí te quedas Ahí te jodas Perdón Eso no lo debería haber dicho Pero bueno Si quieres un vídeo perfecto Que te lo hago en la guía Entonces ¿Cómo Ha evolucionado esto? ¿Cómo ha sido esta carrera De armamento En temas de software? ¿No? En plan de Ah pues tenemos el malware Tenemos el Antivirus O los sistemas de detección ¿Cómo ha funcionado La historia del malware? Bueno Empezamos con nuestro primer virus Que se llama Creeper Que básicamente Era una prueba de concepto De hecho Hay un vídeo bastante interesante Luego lo pondré en los comentarios Que es del comienzo De cuando empezó a saltar la prensa Esto ya es en los años 80 Para que os hagáis una idea Pero bueno Empezaron a ver los primeros virus Como Rabbit Que básicamente Era un primer malware ya ahí real Intentándose en sacar cosas Luego teníamos troyanos Como Animal Teníamos también Virus que ya van saltando De sistemas Bueno Algunos empezarían en Unix Otros Todavía no había Windows En el año 81 Pero estaba ya ahí El caso es que tenéis también Cloner Que sería el primer virus Del sector de arranque Esto ya es cuando llegas Y dices Bueno Pues ya tengo infectada Hasta la virus La bios ¿No? Pues sí Evidentemente esto Puede pasar Ya te quedas También tenéis En el año 86 El primer virus En los disquetes Para aquellos que tengáis Menos de 20 años Probablemente no sabréis Muy bien lo que es un disquet Pero era Básicamente los USBs De la época Aunque con mucha menos capacidad Y bueno Pues durante los años 80 Empezaron a haber pandemias De malware Hasta que ya llegamos A los felices años 90 En los 90 Empiezan Lo que se llaman Las estrategias De ocultación Del malware Empieza el malware Polimórfico Empieza el malware Metamórfico Empieza Empieza ya Bueno Cuando ya empieza a existir Linux Allá por el año 91 Que ni siquiera era popular Pues ya en el año 96 4 o 5 años después Empiezan a haber Los primeros malware Para Linux Evidentemente Hay malware Para Word Hay malware Para la BIOS Bueno Muchas cosas Pero sobre todo Empiezan malwares Que son un poquito Más sociales Malware Que ya van tratando De utilizar Una forma psicológica De que vosotros Seáis los que instalen El malware Y eso ocurre En el año 2000 Con el virus I love you Todo el mundo Recibe un correo Diciendo I love you Y la gente llega Lo abre Felices ellos Claro en ese momento ¿Quién va a saber En ese momento Que eso es un malware? ¿Quién va a saber Lo que es el malware? Bueno sí Está el viernes 13 Y todo esto Pero detalles ¿No? Pues tú llegas Lo abres Todo confiado Y ya te encuentras Con el pastel Y luego ya un poquito Más adelante Ya para el principio De década Bueno Para el principio De década Y para el principio De siglo Empezamos a tener malware En sistemas más avanzados Empezamos a tener malware Que en Mac Empezamos a tener malware Que va atacando servidores Por millones Empezamos a tener malware Que ya básicamente Parece que lo ha hecho Un gobierno Porque oh sorpresa Un malware Como es Tunex ¿No? Se mete en En todos los sistemas Empezas a infectarlo Absolutamente todo Y de repente llegas Tienes una centrifugadora De una central iraní De uranio Y la centrifugadora No funciona Porque ahí está el malware Y oh sorpresa Ahí es donde se activa el malware Pues eso Eso Muy niño de 16 años En su casa Queriendo parar El plan iraní nuclear Pues a mí no me suena Pero bueno Aquí cada uno Que se monte sus películas Y busque lo que quiera Y luego ya Cuando empieza Android Empieza iOS Y todas estas cosas Pues la gente dice Ah mira Un sistema nuevo Pues como todo lo nuevo Todo está mal Porque la gente Hace las cosas mal Desde el principio Así que todas las cosas Que tenías antes Para hacer malware En Windows Que ya estaban solucionadas Vuelven a Android Y volverán Y volverán Y volverán Ahora están volviendo A cosas como WebAssembly Bueno Porque nos gusta Hacer las cosas mal Desde el principio Y evidentemente Luego ya tenéis Las campañas Que se han popularizado En los últimos años Como las campañas De ransomware Simplemente Si os apetece Mirar las campañas Actuales Tenéis una página Que es el aptsecurelist Que podéis ver Las campañas De malware actuales Y podéis ver Un poquito análisis Que se han ido haciendo Sobre estas campañas Pero bueno Así simplemente Para daros una perspectiva De lo que pretende Hacer el malware Pues la ventaja Que tiene Hacer malware Es que puedes Independientemente Tomar control De varios sistemas Puedes recopilar información Imagínate que tú Le metes un malware A una persona Que tenga mucho poder O mucho dinero Pues eso puede ser Relativamente útil Si tienes muchos ordenadores Puedes atacar sistemas Más grandes Otra cosa que es importante Eso te puede dar Un fuerte beneficio económico Ya sea Porque les pidas Una recompensa Como en el caso Del ransomware O porque le robes Cosas como Propiedad intelectual O cosas que te puedan Ser útil Y que evidentemente Se la puedas vender A otra persona O a otras empresas Y siempre Es importante saber Que con el malware Puedes atacar Es decir Si tú quieres Manipular una cadena De suministros Como hemos dicho Con Stonex Manipularías La cadena de suministros Energético de Irán O si quieres Atacar la calidad De determinados productos También puedes Crear un malware industrial Y atacar Las máquinas Pues yo que sé Imagínate Atacas una máquina De una bebida muy popular Que cambias la fórmula Y ya pues haces Que la bebida Pues no funcione bien Pues incluso Dentro de los márgenes Puedes encontrar una combinación O sea Dentro de los márgenes De lo que es la máquina industrial Podrías encontrar una combinación Que estropee la calidad Del producto Y estropearle el producto Siempre y cuando puedas entrar Claro Esto tampoco es que sea trivial Y por supuesto Tienes interés criminal No sé si habéis visto Este capítulo De Black Mirror En el que están Chantajeando gente Pues porque han grabado Vídeos suyos Pues básicamente Puedes hacer eso Y crear lo que se llaman Mulas Que son personas A las que se chantajea Y se las utiliza Con fines maliciosos Sobre todo Para tratar de mover productos Si una persona Ha creado un malware Ha lanzado una campaña Ha conseguido millones Y quiere comprar algo Con ese dinero Normalmente lo que utiliza Son mulas Que van moviendo los paquetes Hasta que llegan a ellos Pero bueno Esto básicamente Es todo lo que os quería contar En este primer vídeo Ya me he extendido más De lo que quería Quería que fueran 10 minutos Son 16 Pero bueno Espero que os haya gustado Y si queréis alguna otra cosa Pues me lo podéis decir Si lo leo Suerte Si no lo leo Pues ahí os quedáis Hasta luego Gracias Gracias